¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas un día más a La Sonrisa de Bea. Bueno, estaréis un poco sorprendidas de ver... ¿Estoy en otro plano? Bueno, estoy en otro plano, estoy en el salón, estoy en el salón y... bueno, está así un poco... pero bueno, estoy en el salón y... a ver, habéis visto el título, no sabía ni qué título poner, la verdad, no sabía qué título poner, pero... Nada, que estoy aquí para deciros, bueno... que... que voy a abrir otro canal... voy a abrir otro canal... sí, voy a abrir otro canal de YouTube... Vamos a ver, no os asustéis, no os preocupéis, La Sonrisa de Bea es La Sonrisa de Bea, eso va a estar ahí, La Sonrisa de Bea va a continuar, vamos... Eso no se mueve, porque La Sonrisa de Bea va a seguir haciendo... y voy a seguir haciendo vídeos de La Sonrisa de Bea... Pero... creo que... de verdad, os voy a contar la realidad... mi realidad... mi realidad... mi realidad... es que necesito algo más... necesito... Tanto por mi situación... eh... ya que lo estoy comunicando... y que no me gusta... últimamente... hace tiempo... pues eso... eh... hablar de mis discapacidades... pues ya que... pues eso... tengo la discapacidad mental... y la discapacidad física... eh... para las nuevas... muy controlada... estoy... ya me veis... en los vídeos... estoy muy controlada... eh... Tengo especialistas que me... me cuidan... o sea... hay gente a mi alrededor... ya lo estáis viendo... o sea... yo estoy muy cuidada... Pero... quitando eso... quitando eso... eh... vamos a obviarlo... eh... hace tiempo... y no es de ayer a hoy... no es de ayer a hoy... es de hace... tres meses o por ahí... yo ya estaba dándole vueltas... Yo empecé a darle vueltas... y que sí... el canal... la sonrisa de Bea... me encanta... lo sabéis... me encanta grabar la sonrisa de Bea... me encanta comprar... para la sonrisa de Bea... me encanta enseñaroslo... maquillarme... mis historias... todo... me encanta... es que... yo la sonrisa de Bea... va... eso no se va a mover... Pero también tengo... eh... creo que... ya que... pues... no puedo trabajar... estoy... mucho en casa... eh... Tengo... tiempos... muertos... muchos tiempos muertos... eh... por... pues eso... pues hoy me duele mucho... no me puedo mover... tengo que hacer reposo... Otro tiempo muerto de... pues... me ha dado un ataque... no puedo... pero... eh... también de un tiempo extra... a esta parte... estoy... pues... tomando cierto... ciertas medidas... para... eh... fortalecerme... porque... así no se puede vivir... eh... os lo digo muy en serio... mi casa se ha convertido en mi cárcel... es como lo... como lo siento... y mi habitación... es... mi celda... eh... yo no puedo estar... es que... no... a ver... a veces tengo que estar... no... no hay otra... o sea... no... no se puede... tengo que... hacer reposo y lo tengo que hacer... vale... hasta ahí llegamos... pero... eh... así no se puede vivir... con 54 años así no se puede vivir... entonces... eh... pues yo empecé a pensar... y... y... nada... yo... porque tengo muchísimo tiempo para pensar... y entonces pensé en eso... en abrir otro canal... otro canal... que no tuviera... nada... que ver con la sonrisa de Bea... a ver... no va a tener nada que ver con la sonrisa de Bea... eh... se va a llamar... el blog... de Bea... el blog... con V... de Bea... eh... hablándolo... ya sabéis con quién... que está ahí... que está ahí... que está ahí... como... y que quería... pues... y que me sentía... pues... no sé... que yo no me sentía bien... aparte de todo lo que tengo... no me sentía bien... y necesitaba... mmm... expresar... otras cosas... a ver... eh... si tú abres un canal... de YouTube... y como yo... me encanta... me encanta... y lo sabéis... grabar... me encanta... me encanta ponerme delante de la cámara... me encanta editar... me encanta... es que me encanta... entonces... cuando a ti te gusta... si eso te gusta... si tú no lo haces... por... y os lo digo... y sabéis que yo siempre os digo la verdad... a mí me da... yo... la verdad... la verdad... si tú no lo haces... para... llegar el momento... que tarda... tarda meses... incluso... a veces años... de monetizar... porque... tarda años... no... no... a ver... no... 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 no voy a ser hipócrita... eh... no basta con llegar a mil suscriptores... y cuatro mil horas de visualización... ¡hala! ¡voy a monetizar! no... no... no es así... eso... olvidaros... eso no es así... luego te puedes tardar... años... en monetizar... o sea... esto... es... esto es... muy complicado... yo no lo hice por eso... no lo hice por el... quiero monetizar... monetizar... no... 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 porque sabía que esto... no... lo hice... pues por eso... por mis patologías... estaba en casa... y dije... me aburro como muchísimas... muchísimas... que me... muchísima gente... abren los canales... porque no se encuentran bien... porque... están en casa... no saben qué hacer... y quieren... pues eso... pues voy a abrir un canal de YouTube... y me distraigo... vale... yo empecé así... pero poco a poco... vas... cogiéndole el gustillo... vas cogiéndole el cariño... vas cogiéndole... el amor por hacer esto... y sobre todo por vosotras... por la gente que hay detrás de la cámara... que nunca llegas a imaginar... lo que hay detrás de la cámara... tanta y tanta gente... que te apoya... que te ayuda... que te anima... que te... que te dice cosas... bonitas... y tú dices... pues perdona... es que... es que... es... me está dando la luz de... bueno... y te dice... me ve la ojera... estoy reventada... os puedo decir que estoy agotada... estoy muy cansada... porque... bueno... eh... ya lo iréis sabiendo... eh... el blog de Bea... ya... ya ha empezado a moverse... se está... ya... ya se está moviendo... y... en muy poquito tiempo... el blog de Bea... se va a activar... y va a estar ahí... eh... veréis... yo vivo en Alcoy... no... habrá gente que conoce Alcoy... gente que no conoce Alcoy... y veréis... Alcoy tiene... mucho... mucho que ofrecer... yo quiero enfocarlo... de verdad... yo quiero enfocar... el blog... el blog de Bea... desde la parte... eh... digamos... humana... desde la parte... eh... de... eh... vale... estoy enferma... tengo estas enfermedades... pero... fuera... fuera... fuera de eso... hay una vida... y hay unas maravillas... que yo quiero... que yo quiero enseñar... que... vale... eh... yo estaré grabando... igual... me está doliendo... pero me da igual... porque a lo mejor estoy grabando... una flor... y en esa flor... hay una mariquita... pequeñita... y solamente voy a grabar una flor... con una mariquita... pero... estaré sintiendo... eso... que la... que la naturaleza... que todo lo que tiene Alcoy... lo que nos ofrece... esto... las montañas que tenemos aquí... la flora... la fauna... todo... que lo tenemos tan... sumamente... estoy viendo la montaña... la estoy viendo desde aquí... si... a veces la habéis visto... si es que estáis viéndola... y los buitres... las veo desde aquí... y no solamente eso... se enfocará en eso... eh... sobre todo eso se hará... eh... se hará... pues... sobre todo cuando esté él... que podamos ir en coche... a lugares... y a parajes... que lo vais a alucinar... vais a alucinar... con lo que yo quiero... eh... enseñaros... lo que yo quiero transmitiros... eh... todo lo que tengo en la cabeza... eh... todo lo que tengo en la cabeza... de verdad... eh... pero visto desde mis ojos... todo lo veréis desde mis ojos... desde mi enfoque... desde mi... modo de vida... de mi cárcel y de mi celda... saliendo de ella... ¿entendéis? eh... también lo he estado hablando con él... y... sí que hemos llegado a un... acuerdo... eh... también veréis... pues... a lo mejor un día... os digo... pues nada... pues hoy voy a limpiar el comedor... y veréis... mi comedor... mi comedor... lo vais a ver... o a lo mejor os digo... hoy vamos a limpiar el baño... hoy vamos a limpiar... el dormitorio... ¿entendéis? vais a ver en el blog... de Bea... cosas... realmente... de Bea... la vida de Bea... vais a ver... la vida de Bea... la vida de Bea... vista con los ojos de Bea... con los ojos de... de... esto que yo tengo... y que... de verdad... quiero superarlo... no... es que... quiero... pues eso... mmm... darme fuerza a mí misma... muchísima fuerza para... mmm... todo esto que se me vaya... o por lo menos diluirlo... diluir... eh... estas discapacidades... que... discapacidades que tengo... las quiero... diluir... las quiero... eh... sí... las tengo... pero... ey... que ahí enfrente hay una montaña preciosa... y hay una buitrera con unos buitres... que puedes ir... puedo ir... sí que será muy difícil... tendría que ir con muleta... pero puedo ir... se puede ir andando... y se pueden grabar los buitres... entonces... hay vida... más allá de esta cárcel... y de mi habitación... que es mi celda... y yo... quiero hacer eso... quiero... eh... enseñaros... pues eso... eh... la vida... la vida a través de mis ojos... la vida... pero siempre... desde... desde... todo el cariño... desde todo el respeto... sobre todo... pues eso... mmm... todo lo que nos ofrece... también pues... oye... que la playa la tengo... a nada... a media hora... pues un día en la playa... un ratito en la playa... o... yo que sé... eh... quiero hacer eso... el blog de Bea... va a ser... la vida... vista desde los ojos... de Bea... con... 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 lo que tengo... con... con esto que no me deja vivir... y que estoy... harta... estoy muy cansada... os digo de verdad... que estoy... llevo años... y estoy muy cansada... estoy... agotada... no puedo más... no puedo más... y he decidido... pues... y yo... no hacía más que darle vueltas... darle vueltas... y yo decía... tengo la opción... A... o la opción... B... elige... la opción... A... tira la toalla... tira la toalla... o la B... adelante... detrás de la puerta... ahí hay una puerta... hay una vida... que... la verás... a través de tus ojos... y... no sabéis... la ilusión que me hace... a lo mejor podéis... decir... pero... 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 si eso es algo que... estamos viendo... a diario... sí... lo vemos a diario... sí... lo vemos a diario... pero yo a lo mejor voy a ir por la calle... salgo a grabar un vídeo... para... el blog de Bea... y... veo un pajarito... y... que está... picoteando... pues... trocitos de pan... pues grabar eso... porque... me parecerá algo... visto desde mis ojos... maravilloso... porque he podido salir de casa... y... ese pajarito... a lo mejor tiene un nido... y tiene un nido... que tiene... pollitos... y tiene que comer... y metérselo... y llevárselo a sus pollitos... ¿entendéis? y... y... es eso... todo lo que... de verdad... es que es... si me veis... miradéis... porque estoy viendo la montaña... estoy viendo... los pinos... las carrascas... los barrancos... eh... que se puede ir andando... la ermita... eh... y no sólo eso... aquí hay muchísimo... muchísimo... y... y... mi vida en casa... en mi vida en casa de... vale... voy a limpiar el... pongo la cámara... voy a limpiar el comedor... a ver qué pasa... y vosotras lo veréis... que voy a limpiar el baño... y vosotras... desde mis ojos... desde mis ojos... y desde mi... capacidad... veréis... cómo es... cómo es... mi vida... pero siempre... con... la fuerza que le quiero echar... con el par de ovarios que le quiero echar... porque estoy... ya... os lo repito... estoy... agotada... la sonrisa de Bea va a continuar... porque yo la sonrisa de Bea... que no me la toque nadie... porque mi sonrisa de Bea... que no me la toque nadie... la sonrisa de Bea... continuará... por supuestísimo... que sí... pero... también estará... el vlog... de Bea... que espero... que os guste... creo que os gustará... no lo sé... eso... espero... quiero... y deseo... de verdad... yo estoy muy ilusionada... os lo puedo asegurar... estoy súper ilusionada... con este proyecto... un proyecto de verdad... que... porque para mí es un proyecto... que... tengo una libreta... que la tengo ya... tocho... tocho... escrita... porque... de tanto que quiero... y hablando con él... pues tenemos que hacer esto... tenemos que hacer lo otro... pues... y él... frena... 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 detrás del uno... el dos... detrás del dos... el tres... pero es que... de verdad... entonces... tengo muchísimas ganas de hacer esto... de... pues eso... de que... lo veáis todo a través de mis ojos... que... por qué no... que me apoyéis... que me apoyéis... eh... en este... repito... proyecto... sé que me vais a apoyar... y si os gusta... pues... espero que os guste... espero que os guste... porque lo voy a hacer... os lo he explicado por qué... lo voy a hacer... no tengo el por qué hacerlo... con la sonrisa de Bea... tengo más que suficiente... pero... lo necesito... necesito... abrirme... necesito... respirar... necesito... no sé... necesito... eso... que veáis... mirad... mi salón... tengo... esto aquí... eh... ahí tengo esto... esto es un rinconcito... es un rinconcito... ahí está el reloj... mirad... qué bonito... lo puse... el reloj... os acordáis... de... que lo compré... eso está aquí... aquí tengo un sofá... bueno... ya lo veréis... si es que ya lo veréis... aquí tengo un... súper ventanal... que me está dando todo el sol... todo el sol... no... porque está... ha llovido... y está nublado... pero si... todo... mirad... cuánta luz... aquí tengo... un ventanal... aquí... y enfrente... pues tengo... la salida... a la terracita... que la tenemos que arreglar... que ya de hecho... vea... hay que arreglarla... la terracita... y nada... pues quería comunicaros esto... que... pues nada... pues... a ver... no os digo qué tal os parece... porque... es un hecho... acaba de subirse... luni a la mesa... porque... se sube a la mesa... eh... esto va a suceder... lo vamos a... a... lo voy a crear... y... lo vais a crear vosotras también... porque todo el mundo va a ser... todos los que... las personas que queráis venir... todo el mundo que quiera venir... va a ser... pues... y formar parte de... el blog de Bea... de acuerdo... y verá la vida... a través... de mis ojos... de mi cerebro... de cómo pienso... de cómo veo... las cosas... estando... pues... saliendo de... de esta... cárcel... y de esta prisión... de acuerdo... pues nada... aquí esta luna... y venga a dar vueltas... yo aguantando... el super trípode... como... porque como me lo tire... es que la... porque... un trípode... 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 pues nada... esto es lo que... os quería comunicar... porque... porque... va a ser... mmm... o sea... ya se está... trabajando en esto... y en cualquier momento... pues... os diré... que ya... y... va a ser dentro de muy poquito... muy poquito... muy poquito... y así ya lo sabéis... de acuerdo... pues nada... animaros mucho... a que... me apoyéis en este proyecto... el blog de Bea... en muy... muy poco tiempo... se va a abrir... y... sabéis que mi... yo siempre... pues soy... bueno... con la sorpresa de Bea... soy... de deciros... pues... ¡hasta aquí! en este caso... no va a ser así... en este caso... mmm... me voy a despedir... y me voy a despedir... de la manera que quiero hacerlo... lo he pensado mucho... y mi despedida... en los blogs... en las voces... en off... mmm... en música que pondré... en muchas cosas... mmm... mi despedida... sí... siempre que pueda despedirme... siempre... porque a veces... habrá música... a veces no... a veces... habrán silencios... por lo que sea... por los vídeos que sean... pero... me gustaría que la despedida... y ahora ya... eh... es lo que os quería comunicar... y me voy a despedir ya... eh... esperando que os guste mucho... os voy a leer... a las que me veáis... y me... mi despedida es... yo... no soy ninguna cobarde... ¡Chao! 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 ¡Chao!